Y yo nací el día San Martín y claro que me fue chica, me pusieron Martina. Hubiera sido chico me hubieran puesto Martín. Porque un hermano, que yo no lo conocí, porque era antes que yo, se le murió. Y ella tenía manía que por haberle cambiado el nombre, cosas del pueblo y de ignorancia. Porque eso no, pero ella la pobre siempre decía, no, no, santo del día, santo del día. Y al ser Martín, pues fui Martina, que ahora está de moda. Antes no, tuvimos siete hermanos y me parece que tuvo dos más. O sea, que tú, ya sabes, que en los pueblos no había tele. Y todos tenían muchos hijos. Pero bueno, yo he estado muy contenta de los hermanos que hemos sido. Pero hemos sido siete hermanos y nos hemos llevado de maravilla. Nunca ha habido reina, nunca ha habido al contrario. Querernos mucho. Y en cambio sin padre, porque yo tenía 20 años, ¿cuándo murió mi padre? Y de ahí todos para abajo. Allí eran todos labradores. Cada una tenía sus tierras. Y nos labraban, tenía mi padre caballerías. Vaya, todos los vecinos. Si eran 100 vecinos, pues cada uno tenía sus dos caballerías. Y labraban y sembraban y luego cegaban al verano. Y al verano sí que a veces venían peones que decían que eran hombres que venían de fuera a cegar. Y a lo mejor, yo me acuerdo que mi padre los cogía ocho días. Y entonces, pues venían, cegaban y luego los demás, pues lo iban cegando ellos. Pues que entonces no había las máquinas de ahora. Pues bueno, era un pueblo de unos 100 vecinos. Y eran, pues como eran los pueblos estos, lo pasábamos muy bien, nos juntábamos. Se llamaban allí las mozas. A juventud se llamaban las mozas y los mozos. Y hacían baile. Cuando eran pequeñas, no nos dejaban entrar al baile, porque lo hacían en alguna casa, en algún portal de las casas. Y como chicas, pues allí a ver si nos dejaban. Luego ya, pues, también lo hacían en la plaza. La plaza, ahí entre los pueblos estos hay una plaza. Y los juegos de pelotas. Entonces lo hacían muchas veces allí, cuando hacía buen tiempo. Y bueno, pues bailábamos allí, con chicas, con chicos. Lo pasábamos bien. La rondalla que llaman, dan con la música por todo el pueblo y cantan cantares. Y entonces, en otra casa, que había un poco más arriba, había dos chicas jóvenes. Y nosotras, mi hermana y yo, también nos llevábamos solo dos años. Y en uno de los cantares, he cantado a uno de los chicos, en esta plaza, señores, tiran agua y salen rosas. Y por eso le llamamos la calle de las hermosas. Y ese cantarnos lo cantaron a nosotras. Pues muy bien, venían de fuera. Y si eran chicas, por ejemplo, pues mi hermana y yo las invitábamos a comer. Y se quedaban a dormir. Y los chicos se llevaban a los chicos. Y era una cosa muy bonita, que ahora no existe. Pues así, sí. Y luego, en otro pueblo, la fiesta, íbamos nosotras. ¿Y la profesión de capirotes? Ah, eso era la Virgen de la Hoz. Era una romería que hacían cada año, cada año. Y el padre iba vestido y casi todos los padres, casi todas las personas mayores, y van todos de blanco, con unas, como, yo no sé cómo decirte, en aguas. No sé si las has nombrado. Como si fueran sallas, pero blanco. Y con puntillas, bordados. Y luego, esto blanco. Y luego, un cuadro de quirúcho así blanco, también con este blanco. Era muy bonito, era una romería, que ahora tampoco existe. Todo lo, eso ya no existe. En Molina, es que en Molina había fábricas de harinas. Y entonces bajabas el trigo y te lo hacían harina. Molina de Aragón. Claro, ya era como una capital para... Entonces allí había dos o tres fábricas de harina. Yo hacía el trigo y te lo hacían harina. Y ya se lo traían esta harina y luego en casa se hacía, amasaba, se hacía el pan. Mi madre lo horneaba y cada una se amasaba su pan y lo llevaban al horno. Y el horno, pues era... No sé si lo habráis visto vosotros alguno. Le metían leña, lo he hecho y luego metían con unas palas el pan. Que era riquísimo. No como los de ahora. Vosotros no lo habéis vivido eso. Ni tú tampoco. Claro. Eso es de como yo que tengo 104 años. Mi juventud era esa. Ahora no. Ahora en el pueblo no hacen... Ahora en el pueblo es como una capital. Mis sobrinas tienen allí la casa, van allí, pero todo... Nada de eso ya existe. Ni horno ni nada. Las salinas era donde se hacía sal. Iba la gente a comprar la sal allí. Entonces era sal, no de tapina, sino como granulada. Y iban a comprar a las salinas, casi todos los pueblos iban a comprar allí la sal. Digo, ahora ya no existen, ¿eh? Ahora ya no existen porque esto ya no... Pero entonces se iban a... Y no... Había que molerla en casa. Si quería sal molida, hacerla. Que por eso existían los almideces esos. Que no se los has visto tú. Venga, los almideces como de hierro. Y así, para hacerla... Como era así gordita, para hacerla fina. Todo esto es en plan de que... Pero claro, como 104 años que tengo, imagínate las vueltas que ha dado esto. Ya no existe para nada. Hoy fue muchos años hornera, pobrecita mía. Nos quedamos sin padre y luego ella hacía el horno porque era costumbre de... Por ejemplo, la que llevaba al horno amasado y llevaba, daban un pan grande. Cada jornada, cada persona que hacía la hecha daba un pan. Y luego mi madre pues vendía pan. De... Como lo son... Sobraba como ilógico porque claro... Todas lo hacían así. Llevar la masa y... 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 Meterla al horno. Al quedarse viuda pobrecita pues... Tuvo que luchar mucho. Y la vida es cruel. Cuando podía estar bien. Temor. Temor. Lo hubiéramos llevado así. Tres años lo llevamos. Y un año con el velo. Cada vez que salíamos a la calle el velo. Un velo... Que hay de luto que llaman. Muy tupido. Y mi hermana y yo que... Que nos llevábamos dos años. Éramos jóvenes las dos. Tú fíjate. Pues cada vez que salíamos a la calle el velo. Cada vez que salíamos... Se hacían veíleos así. Y como... Nos íbamos fuera. Para... No oír ni siquiera la música. Era... Era... Aparte que lo llevabas dentro. Porque yo lo de mi padre... Bueno... Fue horrible. Luego lo de la madre ya... No sé si estar más hecha o qué. Pero lo de mi padre... Es que... Es que no lo... No lo podía superar. Pues era... Éramos chicas y chicos. Todos juntos. Lo que sí me acuerdo... Que el maestro... Cuando nos reñía... En vez de reñir... Tenía unas gomas. Que eran dos gomas... O tres. Y... Y... Y te pon la mano. Por cualquier cosa que... Hiciéramos. Y claro... La mano hacías así. Y entonces se liaba... Si lo hicieran ahora... Madre mía. Se liaba... Agarrotazos contigo. Allá... Con las gomas aquellas... Dándote... Y tú sabes lo que es. Pon la mano. Y que te den... Pon la mano. Pues así. Así nos trataban. Los estudios primarios de... Ya ni me acuerdo... Pero aprender a leer... A escribir... Todo muy fácil. Para lo que soy... Pues había un niño de cuatro... De cinco años. Jugábamos... A todo. Al gorro. Aquelas cogidas de la mano. Y... Y... Se escapaba una y luego... Se escapaba la otra. Y luego se escapaba la otra. ¿Sabes lo que es eso? Pues jugábamos a eso... Más que nada. Yo creo. Cuando éramos niñas. Los mayores... Luego ya de mayores... Pues ya es diferente. Pero cuando era... Que íbamos a la escuela... Pues luego al corro. Venían de fuera... De Madrid... Eso que tenía mi madre... Y tenía su hermano en Madrid... Y... Y nos traían muñecas y eso. Y luego les hacíamos vestiditos... Y cosas de esas... Eran... De cartón... O no sé... Que eran grandes... Pero bueno... Para nosotras era una joya. Ahora... Pues ahora... Fíjate tú... Ya no existe eso. Y te venden una muñeca... Es de estas... Que valen un dineral. En el pueblo había... Yo era mi amiga... De la hermana del cura... Que estaba con... Vivía con su hermana... Y la hermana esta... Nos enseñaba a coser... A cortar... Porque era... Sabía ella de corte... Y allí nos hacíamos muchas cosas... Íbamos... Pues chicas como yo... Estábamos... Y nos enseñaba... Todo eso... Toda la guerra... La pasé allí... Fui a pasar unos días... Y me quedé allí... Y mi familia en un lado... Y yo en otro... Tres años... Toda la guerra... Por la Cruz Roja una vez... Mandé... Hace poco vi la foto... Una foto por la Cruz Roja... Bueno... Fue el 18 de julio... Fue horrible... Y en Barcelona... ¿Sabes qué pasa? Que como... Hay mucha fábrica en Barcelona... Pues luego las fábricas se dedicaron a hacer... Cosas de para la guerra... Y los bombardeos eran diarios... Diarios los bombardeos... De noche y de día... De noche y de día... De noche y de día... Y... Fue horrible... La guerra fue horrible... Yo lo pasé bien... Porque... Di con unos señores... Que estuve con ellos... Y me cogieron como si fuera familia... Y lo pasé bien... Porque... Lo pasamos mal todos... Pero me detenían como si fuera familia... Y... Y... Hasta tuvieron un niño... Fui madrina del niño... Nos fuimos a La Roja... Un pueblo... Y allí... No... No... Él era dentista... No nos daban... Más que... Bueno... Allí comíamos nabos... Porque... Comida nada... Solo los... Allí le llamaban los payeses... Pero comprar... No podías comprar nada... Tenías dinero... Pero... Yo misma... Todo mi afán... Guardar dinero... Para dárselo a mi madre... Y no me valieron ni cinco céntimos... Ni cinco céntimos... Porque no valía... Como ganó Franco... Pues no valía... Pero las guerras... Ser del... Lo que seas... No tendría que haber guerras... Bueno... Lo que... Pasa que... Pasa como ahora... Unos dicen una cosa... Y otros otra... Y los de allí decían una cosa... Los otros... Era otra... Fue horrible... Las guerras son horribles... Los aviones... Estaban todo el día bombardeando... Estaban todo el día... Y nos íbamos al metro... De refugio... Y... Una... Una... Chica joven... Pues como era yo joven también... Claro... Cogí... No pases... No pases... No pases... Estábamos en el portal... Y la cogió... Y... Quiso pasar al metro... Para meterse... Le cayó la bomba... Y la dejó... O sea que... Fíjate lo que he vivido... Pues a veces cuando hablan... Digo... La que puedo hablar soy yo... Que he vivido todo... Bueno... Malo... Cuando terminó la guerra... Me... Me esperaba a mi familia... Como... Madre mía... Hicieron una fiesta a mi padre... Entonces... Porque... Claro... Tres años sin saber de mí... Pensando que fui para unos días... Y... Y quedarte allí... Pues que fui aquello... Decir... Unos días... Quiero ir a Barcelona... Con otras que fueron... Y mira por donde estalla la guerra... Y ya te quedas allí... Entonces... Por la Cruz Roja... Supieron... Una vez... Una vez... En tres años... Y... Y mi padre... Cuando volví... Bueno... Hice una fiesta... Dejó la mejor sala que tenía para bailar... Para todo... Una fiesta grande... Porque volvía... Mira... El camino de vuelta... Fuimos... Hasta Maranchón... En un camión de soldados... Con el jefe... Que se portó muy bien... A mí me regaló un libro... Que lo he leído muchas veces... Cuerpos de Almas... Me regaló ese libro... Y... Estuvimos... En Maranchón... Tú que eres de por allí... Sabes... Maranchón... No... Bueno... Pues resulta... Que el dinero que teníamos... No nos valía... Porque... Como era de la otra zona... El dinero de la... Zona Roja... Que llamaban... Pues no valía... Para... Donde estaba Franco... La Nacional... Allí nos tienes... Íbamos cuatro... Todas... Que queramos de ver... Los pueblos de allí... Vendiendo... Que llevábamos... Toallas... Llevábamos... Sábanas... Cosas... De lo de allí... Pues mira... Vendiendo por las casas... Para que nos dieran dinero... Para poder ir a Molina... Porque entonces... Ahora... Un coche... Un taxi... Pero entonces... Habíamos que el coche de línea... Y el dinero nuestro... No valía nada... Y la gente... Somos muy malas... Porque... Si vendíamos una cosa... Y valía cuatro... No nos daban uno... Somos así... Y vendimos... Yo que sé... Cuántas cosas... Todas las cuatro... Que íbamos... Pues vendiendo... Sábanas... Toallas... Lo que llevábamos... Y ya digo... Con ese dinero... Para el coche de línea... Para llegar a Molina... Luego en Molina... Ya estaba... Nuestra familia... Mi padre... Y los otros... Que eran también... Otras chicas... Que también les pilló... Como a mí... Y bueno... Aquello fue... Alegría más grande... Tú dirás... Pero... Lo que vivimos... Pues oye... Muchas veces digo... Madre mía... Si hubieras vivido... Lo que yo he vivido... No... Pero... Muchísima gente... Oye a Francia... Mucha gente... La mayoría... Como... Los que perdieron... Se fueron... Habían... Se fueron... Y si no... Pues claro... Los hubieran... Empezados... Y matados... No... No... Yo la política... No he sido política... Nunca... Lo que pasa... Que lo he pasado... Y lo he vivido... Y... Y... Como lo he vivido... Pues... Claro... Tengo mis ideas... Y mis cosas... Mi primer amor... Fue... Uno... De Molina de Aragón... Era... Un chico muy guapo... Yo lo quería mucho... Él también me quería... Pero era tan celoso... 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 Que lo dejé... Porque no me dejaba vivir... Y lo dejé queriéndolo mucho... Y llorando... Me eché encima la cama... Y llorando... Como una tonta... Pero es que era celoso... Celoso... Que no podía... Ni hablar con nadie... Y vamos... Miraba ese... Cosas así... Y dije... No... No puede ser... Y su padre ya era así también... Y luego ya es mi marido... Mi marido también... Está muy enamorada... Y también lo he creído... Mucho... Pues de un pueblo de al lado... Es de un pueblo cerca... Y como íbamos a las fiestas... Unos venían y íbamos... Y fui a la fiesta... Y empezamos a bailar... Y... Y bailar... Y bailar... Y luego él me escribió... Que se fue... Como entonces... Estaba la guerra... Y no sé qué... Se tuvo que ir... Y me escribió... Y luego... Sí... Y luego nos carteamos... Y luego como él... Hizo posiciones... Y entró... En Barcelona... En Correos... Estaba en Rebolsos y Valores... Y yo me fui a Barcelona también... Y allí nos casamos... Y allí se ha muerto él... Estuve en Trigo... La Casa Frigo... Tenían... En Barcelona... La fábrica... Que hacían... Los helados... Y la mía... Estaba la fábrica arriba... Y abajo tenían tienda... Y yo estaba de dependienta... Con otra... Otra... Que ha sido como una hermana para mí... Nos llevábamos como hermanas... Y estábamos las dos en la tienda... Allí estuve muy bien... En Barcelona... Estuve muy bien... Muy bien... Hasta que me casé... Claro... Luego lo dejé... Pero... Yo en Barcelona... Tenía muy buenas amigas... Aún sigo teniendo algunas... Porque otras han muerto... Y... Allí lo hemos pasado muy bien... Lo hemos pasado muy bien... Dependienta... Ellos tenían la fábrica... Y había muchos empleados... En la fábrica Frigo... Porque... Entonces no había helados como ahora... Y... No había las neveras de ahora... Teníamos colas y todo... Los piezas y domingos... Y venían a ayudarnos dos o tres... Porque poníamos... Los helados... Con un hielo sintético... Ponías... Ya teníamos las cajas... Poníamos el hielo... El helado... Y luego hielo encima... Y se aguantaba... Cinco o seis horas... No era como ahora... Que están las neveras... Pero entonces eran las de hielo... Yo he vivido todo eso... Ahora ya ni tienen tienda... Y entonces tenían la fábrica y la tienda... Y... Tú no imaginas... Que teníamos unas colas... Los domingos y fiestas... Unas colas... Para comprar un helado... Y venían a ayudarnos dos personas más... Y otro para la caja... Y había cola... Además... Es que teníamos un encargado... Pero venía por la noche... A recoger... La recaudación... Y nada más... Y éramos nosotras... No las dueñas... Pero que no mandaba nadie nosotras... La otra... La otra... Que estaba conmigo... Esa... Llevaba desde los once años... Había estado en la fábrica... Y ella ya pues era... Yo no... Yo entré como dependienta... Porque estuve antes... En otro sitio... Que se llamaba... Chocolatería Lezo... También muy... Muy de lujo... Fíjate si sería de lujo... Y cuando vinieron las nietas de Franco... Vinieron allí a merendar... Y yo... Me fui a... A ver a mi madre... Y me puse mala... Y entonces... Estuve un año... Así... Que... Que no fui a Barcelona... Y cuando volví... Mi puesto estaba... Ocupado... Pero la misma encargada... Que me quería mucho... Me llevó a Frigo... Que necesitaban una... Y ya... Hasta... Hasta que... Me casé... Estuve en Frigo... Pues estaba entre... Rambla, Cataluña... Y Valmes... En el centro... ¿Sabes quién venía allí mucho? Que los habréis oído... Los samaranes... Yo conozco al samarán... Al padre... Al... Al hijo... A las... Alisaz... A toda esa gente los conozco... Bueno... Los conocía... Venían a merendar allí... Cada tarde... Era... La chocolatería... Y todo... Y ya lo de Frigo... Fue de... Distinto... Yo luego... Fue a Frigo... Y en Frigo... Para mí... Ha sido lo mejor... Que he tenido... Porque... Estaba con esta... Que éramos como hermanas... Nos llevábamos como hermanas... Éramos... Como... Las dueñas no... Pero... No mandaba nadie... Nosotras... Yo ya me quedé allí... Ya me coloqué allí... Me quedé... En esta chocolatería... Que te digo... Y luego... En un trigo... Y... Y luego... Pues... Ya ha sido todo... Hasta ahora... Que he venido aquí... He estado... 80 años... En Barcelona... Martina... Pudiste cotizar... Pagaste la Seguridad Social... Si... Es lo que estoy viviendo... Porque mi marido... Siendo de Correos... Y llevando el sitio que estaba... Se lo daban en sobres... Y no... No... Cuando entró Suárez... Dijo... Pero bueno... Estos hombres... No van a cobrar nada... Porque no... 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 Cotizaban... O sea... No... Y... Y me ha quedado una miseria... O sea... Suerte que yo he trabajado... Y a mí sí me ha quedado... Pero no es nada... El Suárez... Porque... Era él por un mes... No le pilló... Debo las desgracias... Que lo diga yo... No está bien... Pero... Que yo sepa... No he hecho nunca mal a nadie... Nunca... Y hacer bien... He hecho bastante... Yo tenía una vecina... Que la pobre... Estaba muy enferma... Y tenía una hija... Que también estaba de estas... Que están inválidas... Iba yo siempre con ella... A todos los médicos... A todos los sitios... Mi marido me decía... Le pareces a Teresa de Calcuta... Porque le dejaba la comida... Según qué hora tenía que ir... A los médicos... Luego le daban las cosas... Y él decía así... No... Si tú... Vas a quitar el puesto... Teresa de Calcuta... Y... Para mí era... Pues no sé... Hacer bien... Siempre que he podido... Quizá eso también me ha ayudado... A vivir más... Tragona no he sido... Porque digo... Comer no soy de comer mucho... Nunca... A veces hemos ido a comer... Las amigas... Las amigas... Y yo... Casi siempre... Una de ellas... Que es muy comedora... Pero es muy alta... Y es muy mujerona... Y digo... Ay... Te doy la mitad... Que yo no puedo con todo... Luego he tenido unas amigas... Muy buenas... En Barcelona... Éramos... Una cuadrilla... De seis... Me parece que éramos... Nos llamaban... Las chicas de oro... Porque íbamos a... A un restaurante... Que le llamaban... Salamanca... Íbamos cada semana... A comer... Un día... Y ya nos pusieron... Las chicas de oro... Porque... Cuando llamábamos... Para poner en mesa... Nada más que dijéramos... Una mesa... Para las chicas de oro... Y... Nos pusieron... Porque entonces... Estaba de moda... Eso de las chicas de oro... Me ha gustado coser... Y digo... Eso ya casada... Iba... Éramos socios... Mi marido y yo... De un club... Y había una modista... Que venía... Cada ocho días... Y bueno... Pues... Nos cortaba... Probaba... Me gustaba... Pues... Era como un club... Mi marido... Le gustaba mucho el ajedrez... Y iba... Allí todos los días... A jugar al ajedrez... Éramos socios... Y yo iba... Cada ocho días... A... A coser... Y a... Que nos cortaban... Y probaba una modista... Que venía... Y claro... Era... Como éramos socios... Del club... Ya se pagaba... Yo... No sé lo que se pagaba... Porque lo hacía... Mi marido... Se pagaba un tanto... Al año... Al... No sé cómo iba eso... Porque él... Es el que... Es cuidada... Y después... Ya no ha ido... Alguna pelea... Como... Como todos... Pero... Muy felices... Yo lo he pasado muy mal... Cuando él se ha ido... El mundo parece que se acababa... Para mí... Pero no se ha acabado... Hace veinte y tantos años... Estuve un año muy mal... Pasándolo muy mal... Me daba... La doctora... Cosas... Y... El tiempo es locura... Todo el tiempo... Y es verdad... Que el tiempo es locura... Todo... Porque... Yo lo que no dejé... Que yo iba a gimnasia... Y... Venía de gimnasia... Tiraba al bolso... Y me... Me... En un sopa que tengo... Me... Ponía allí llorando... Y vengo a llorar... Y así... Porque... Al no tener hijos... Lo pasas tú sola... Lo pasé muy mal... Un año lo pasé muy mal... Luego ya... Pues... Claro... Con mi hermana Amparo... Estoy muy feliz... Porque tengo... Mi cuñado es un sol... Ella es un sol... Y el sobrino... ¿Sabéis cómo es? Me trae Martín... Me trae Martín... Me trae Martín... Ahora mismo estoy... Y digo... Pero... ¿A qué me lias a mí? Yo no sé... Más de dos años... Yo vine a pasar un mes o dos... Con mi hermana... Porque claro... Venía... Ya venía con mi marido... Pues luego... Venía sola... Y... Marcharme otra vez... Pero como vino eso... Del bicho este... Pues ya... No me fui... Y... Aquí estoy... Y ahora ya... Ya estoy... Ya me... Mi sobrino... Ya me empadrona aquí todo... O sea que ya... Tengo que morir aquí... Aunque me tienen que llevar allá... Ya le digo que... Las cenizas... Para que no tengan que... Porque yo allí tengo panteón... Con mi marido... Y claro... Tengo que ir allí... Pero para hacerse lo más fácil... Digo... Bueno... Las cenizas... Y luego me las echáis por encima... Y ya está... Ahora ya a los 20 años... Estuve en flaura... Y solo tengo un pulmón... Desde entonces... Tenía 20 años... Un pulmón... Y he vivido 104 años... Pues si tengo los dos... No sé los que vivo... Cuando cumplí los 100 años... Tuve... Me hicieron una fiesta muy grande... En Barcelona... Había más de 100 invitados... Y entonces yo... Todo lo que... Eso dije que no quería regalos... Y que los dieron a... Lo que dieron... Lo recogieron... Lo dieron todo para los niños... Y luego me mandaron así... Un cartón de grande... Con todos los negritos... Pues yo disfruté más con eso... Que el que me hubieran hecho... Regalos y regalos... Eso fue a los 100 años... Que... Hice una fiesta muy grande... Vinieron todos los sobrinos... Toda la familia... En un restaurante... Muy bueno que hay... Y... Y bueno pues... Yo creo que nunca he hecho mal a nadie... He podido... Y si he podido hacer un bien... Lo he hecho... Y me queda la satisfacción esta... Porque cuando he tenido... Que ayudar a alguien... Lo he ayudado... Sí... Ahí todavía es... Lo he hecho más... Lo he hecho más... Un saltito... Bueno... ¡No! Gracias por ver el video.